Apareciste de la nada Cuando menos lo esperaba Sentía que algo me faltaba Y eras tú que no llegabas Tan fácil mi boca trabada Nervios que me ocasionabas Mis pensamientos en mi cama Porque siempre me importabas Ojos fieles tu mirada Que me pierdo en tus pestañas Tan sencilla y no arreglada Me enamoras con tus mañas Te doy mi esfuerzo y mis ganas Para que tú nunca te vayas Para que tú nunca te vayas Porque yo no puedo vivir sin ti Tú eres la única que me ha hecho sentir así Esta vida es contigo y la quiero bailar contigo No te preocupes si acabo lo de sufrir Esta vida es contigo y la quiero bailar contigo Uno, dos, tres, cuatro De rato en rato me voy enterando Que tú quitaste el candado de ese corazón dañado Obsesionado con tus besos y tus manos Las fotos que me has mandado y la forma en que nos amamos Tú siéntete segura, que mejor que tú ninguna Mi bendita ricura que me llena de locura Tú eres tu luna, no hay nada que me aburra Tú solo dime que sí, que empiece la aventura Na, 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 na Es que yo no puedo vivir y tú Tú eres la única que me ha hecho sentir así Esta vida es contigo y la quiero bailar contigo Me quedaste tú y me enseñaste a vivir No te preocupes, te acabo lo de sufrir Esta vida es contigo y la quiero bailar contigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video